El gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, fue recibido por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ha sido una excelente reunión, debo agradecer a la presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, por esta posibilidad de haber conversado sobre temas comunes a ambos países y a ambas regiones, la región de Coquimbo y la provincia de San Juan, enmarcada la reunión en dos temas relevantes. En primer lugar, la posibilidad de continuar con el proceso previo a la licitación de la construcción del túnel de Agua Negra, algo que para Chile y para Argentina es una obra ingeniería realmente fantástica, que nos permite vislumbrar un futuro distinto y que debemos seguir trabajando en conjunto. Obra que se viene planificando desde el año 2003 a la fecha, desde la gestión de José Luis Gioja, y nosotros venimos continuando con este proceso que debe concluir durante este año con el proceso de licitación y con la firma del convenio respectivo. Y en segundo lugar, nos hemos tratado de trabajar y de conversar con ella sobre la Empresa Nacional de Minería de Chile, tratando de apuntar al desarrollo de la pequeña y de la mediana minería en la provincia de San Juan. Vamos a firmar, Dios mediante, un convenio de colaboración con el vicepresidente de NAMI, con el visto bueno, por supuesto, de la presidenta, para intercambiar ideas, para mirar la experiencia chilena y ver cómo la podemos replicar en la provincia de San Juan. ¡Gracias!